No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer ¡Ey! ¡Con el cariño de siempre! ¡Somos Kelly y la clase! ¡Ese es lo nuevo para mi gente hermosa del Perú y del mundo! ¡Especial para mi gente hermosa de Perú! ¡Como te quiero! ¡Arriba! Sí, sí, puta y sabor, sí, sí, puta y sabor, sí, sí, puta y sabor Rico, rico, sabroso, rico, rico, meigoso No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mi pena por tus alegrías, a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me seguiré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer Amor, no renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Somos Kevin y la clase De Trujillo, Perú Para mi gente de Arequipa Para mis amigos de Piura La gente de la selva Y mis amigos de Lima No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventurar A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van pobre y perdido Y sin ti sentido no tendré a mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer Es que te quiero, mi amor No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer Sí, sí, cumbia y sabor No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu brazo, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Rico, rico Sabroso Somos Kevin Y la clase Ay, qué rico Cumbia Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cumbia Somos Kevin Y la clase Cinco haces Yuno No sé las horas Que paso en la cantina Todo me dice Dejemos de jugar Échate un trago Y brindemos por tu suerte Que no ha nacido Con la estrella de Dios Eso es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte Y la bendición de Dios Son cinco haces No demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve en el amor Somos esclavos Del dolor y la amargura Y la cantina Es centro de una diversión En vez de llanto Estoy con mis amigos Brindemos todos Para matar el dolor Salud, salud No sé las horas Que paso en la cantina Todo me dice Dejemos de jugar Échate un trago Y brindemos por tu suerte Que no has nacido Con la estrella de Dios Eso es mentira Eso es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte Y la bendición de Dios Son cinco haces No demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve en el amor Somos esclavos Somos esclavos Del dolor y la amargura Y la cantina Es centro de una diversión En vez de llanto Estoy con mis amigos Brindemos todos Para matar el dolor En vez de llanto En vez de llanto Estoy con mis amigos Brindemos todos Para matar el dolor Y seguimos Acelerando 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 Así 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 Mamita Así 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 Esta canción Para todas las chicas sexys De todo el Perú Pareciste así Y fue el destino Que nos hizo reunir Algún camino De otro tiempo Más feliz De entrar de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz De mi universo Se encendió En otro rostro Me dijiste Aquí estoy yo Y yo Y yo Te conocí Y mi vida Te ofrecí Quédate Que este tiempo Es nuestro Y el amor Tiene ganas De volver Quédate 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 No me dejes Sola Como ayer Quédate Quédate por favor Quédate conmigo Para siempre Para siempre Somos que viví la clase Quédate conmigo Quédate 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 Que este tiempo Que este tiempo Es nuestro Quédate 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 Quédate